En el fascinante mundo de la espiritualidad y la búsqueda del equilibrio, los chakras desempeñan un papel fundamental. Estos siete centros de energía ubicados a lo largo de nuestra columna vertebral nos conectan con nuestro cuerpo, mente y espíritu. En este artículo, exploraremos en detalle cada uno de los siete chakras, su significado, sus funciones y cómo podemos equilibrarlos y desbloquearlos para alcanzar una vida plena y armoniosa. 1. Chakra raíz, Muladhara. Ubicado en la base de la columna vertebral, el chakra raíz representa nuestra conexión con la tierra, la estabilidad y la supervivencia. Su color es el rojo y está asociado con la sensación de seguridad y arraigo. Para equilibrar este chakra, actividades como caminar descalzo sobre la hierba, practicar yoga o meditar en la naturaleza pueden ser beneficiosas. 2. Chakra sacro, es badistana. Situado en el área del sacro, este chakra está relacionado con la creatividad, la sexualidad y el placer. Su color es el naranja y se asocia con la capacidad de experimentar alegría y gozo en la vida. Para desbloquear este chakra, se recomienda explorar y nutrir nuestra creatividad a través del arte, la danza, la música o cualquier otra forma de expresión artística. 3. Chakra del plexo solar, Manipura. Ubicado en el área del plexo solar, este chakra se asocia con la voluntad, el poder personal y la confianza en uno mismo. Su color es el amarillo y está relacionado con la energía y la vitalidad. Practicar actividades que fortalezcan nuestra autoestima y confianza, como el ejercicio físico, la visualización positiva o la práctica de afirmaciones, puede ayudar a equilibrar este chakra. 4. Chakra del corazón, Anahata. Este chakra se encuentra en el centro del pecho y está relacionado con el amor, la compasión y la conexión emocional. Su color es el verde y se asocia con el perdón y la apertura hacia los demás. Para equilibrar el chakra del corazón, es esencial cultivar el amor propio, practicar la gratitud y desarrollar relaciones saludables y amorosas con los demás. 5. Chakra de la garganta, Visuda. Situado en la garganta, este chakra está relacionado con la comunicación, la expresión y la verdad. Su color es el azul claro y se asocia con la capacidad de comunicar nuestras necesidades y pensamientos de manera clara y auténtica. Cantar, escribir en un diario, practicar la expresión oral o el canto de mantras pueden ayudar a equilibrar y desbloquear este chakra. 6. Chakra del tercer ojo, Azna. Ubicado en el centro de la frente, entre las cejas, este chakra está asociado con la intuición, la sabiduría y la percepción interior. Su color es el añilo índigo y se relaciona con la capacidad de ver más allá de lo físico. La meditación, la práctica de la atención plena y la visualización creativa son herramientas efectivas para desbloquear y equilibrar este chakra. 7. Chakra de la corona, Sahasrara. El chakra de la corona se encuentra en la parte superior de la cabeza y representa nuestra conexión espiritual, la trascendencia y la iluminación. Su color es el violeta o blanco y está relacionado con la expansión de la conciencia. La meditación profunda, la conexión con lo divino a través de la oración o la práctica del yoga pueden ayudar a abrir y equilibrar este chakra. Conclusión. Los siete chakras son una parte integral de nuestro ser y equilibrarlos y desbloquearlos nos permite alcanzar una mayor armonía interior. A través de prácticas como la meditación, el yoga, la expresión creativa y la conexión con la naturaleza, podemos fortalecer nuestros chakras y permitir que la energía fluya libremente, lo que nos lleva a una vida más plena, consciente y equilibrada. Descubre tu potencial interno y despierta la belleza de tus chakras para lograr una transformación personal profunda. Gracias.